Caster Gamas, Noemil Aserre y Tincho Zabá. Un año después, comenzó a ser monólogos y pequeños sketches, como El Profesor de Locutores. Al mismo tiempo participó en Medianoche en Buenos Aires y en Sonrisas y Melodías. Después, el productor Julio Moller le ofreció protagonizar un ciclo infantil los sábados al mediodía y nace su primer personaje para chicos, Joe Basocca. El programa duró tres años, pero Alberto no dejó de trabajar como técnico. ¿Te asustaste, campeón? Es todo un chiste. No le hagas caso. ¿A quién? ¿Qué? 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 No, 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 no. ¿Qué se me importa o no? ¿A vos? No, no, no te hagas servidito, ¿eh? ¿Quién? ¿Vos? ¿Yo? ¿Sí? ¿No empeces? ¿Quién? ¿Vos? ¿Yo? ¿Sí? 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 ¿Tengo cara de loco? ¿Quién? ¿Yo? ¿Vos? ¿Sí? ¿Iluso? ¿La leche? Alberto Olmedo, mi abuelo, fue un artista que supo hacer reír a público de todas las edades, un ídolo de la infancia. Pero sobre todo fue un hombre sencillo y caballero que nunca olvidó su origen de trabajador de la televisión, del detrás de cámara, que por casualidad se convirtió en un actor amado por todas las generaciones.